Este es Siloé Sin Inundación Nueva Luz para el Mundo Entero en el torneo del embalse del río Cañaralejo hoy domingo 15 de octubre de 2017 a 15 días del Carnaval de Diablos de Siloé el séptimo carnaval con la Diabla Mayor Rubio Juan y Valencia y el corregimiento de la Barra Nayarit en México la música que ustedes escuchan en sus monitores en sus celulares es sonido ambiente no hace parte de nuestra grabación pero pues no tenemos la capacidad técnica para evitar ese sonido nos acompaña el problema de eso es que nos aparece en Youtube que ese disco tiene derechos de autor que ese video tiene derechos de autor por el sonido de la música Siloé Sin Inundación Nueva Luz para el Mundo Entero torneo del embalse del río Cañaralejo este es el torneo de Pachito el ritmo de Pachangana toca el ritmo de Pachangana y tenemos el mudo director técnico de ese mudo el mudo que habla Siloé Sin Inundación Nueva Luz para el Mundo Entero torneo en el embalse del río Cañaralejo el ritmo de Pachangana esta fiesta no es Chalancán es que el ritmo de Pachangana en es que el vino de Pachangana con una charanga y no la conjuntas con una charanga silo de ciri fundación una luz para el mundo entero torneo del embalse del río Caño de la León este es el torneo de Pachito acá en Siloé, Cali, Colombia aquí en el embalse del río Caño de la León y en el embalse del río Caño de la León silo de ciri fundación una luz para el mundo entero torneo del embalse del río Caño de la León este es Siloé de ciri fundación una luz hoy domingo 15 de octubre de 2017 aquí en el embalse del río Caño de la León este es Siloé de ciri fundación una luz para el mundo entero en una mañana soledad pero también con algo de sombra amenaza lluvia hoy domingo 15 de octubre acá en la ciudad de Cali, Colombia, Suramérica las golondrinas alertan que va a haber lluvia hoy en Cali, Colombia, Suramérica y especialmente acá en Siloé gol gol de los rayados y nos vamos para los otros partidos del torneo del embalse allá donde Nancho 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 Nancho